debido a la ausencia de uno de los diputados, reunión en la que se espera la presencia de la jefa de la zona educativa. Esta comisión tenía previsto reunirse con las partes en la mañana de hoy, lamentablemente tengo que decir que Carlos Gamarra se comunicó conmigo el día de ayer, me dijo que tuvo un accidente, que tenía que estar hoy en consultas con el médico, y acordamos en la mañana de hoy con el resto de los diputados hacer esta sesión la próxima semana, concretamente el lunes de la próxima semana, donde vamos no solamente a hacer las conversaciones previstas, vamos a citar a la jefa de la zona educativa para que venga al Consejo Legislativo y converse también con nosotros. En caso de que se niegue la profesora Gisela Cañizales de asistir a esta reunión de trabajo que vamos a realizar aquí en el Consejo Legislativo, pues bien, vamos a proponer que la Asamblea Nacional sea citada, invitada o interpelada en la Comisión de Desarrollo Social, porque no es posible que un funcionario público sea citado por el Consejo Legislativo y saque todos los argumentos y todas las excusas para no venir y dar la...